Tener foco en la misión es súper importante, sobre todo si has elegido una misión que tenga sentido. Nosotros desde María de Empresas ayudamos a emprendedores en la formación con EDEM, en la inversión con Ángels y la aceleración con Lanzadera. ¿Qué le sugerirías a un emprendedor que está empezando? Pues al final, para lo que monta todo esto Juan Roche es para apoyar a emprendedores en etapas iniciales. Nosotros desde María de Empresas ayudamos a emprendedores en la formación con EDEM, en la inversión con Ángels y la aceleración con Lanzadera. Y aquí, de las ideas, fuerza que mayor transmitimos es tener foco en la misión. Tener foco en la misión es súper importante, sobre todo si has elegido una misión que tenga sentido, porque como emprendedor te van a venir miles de tentaciones. Te van a venir a empezar a ofrecer productos complementarios que no tienen nada que ver, pero al final tú ves euros y cuando no tienes muchos ingresos, pues intentas coger todo lo posible, pero al final las empresas que han tenido más éxito en la vida son las que han definido una misión muy clara, que la misión puede evolucionar, pero lo que hay que hacer es muy consecuente y todo lo que es el eje de la misión, rechazarlo. Eso te da agilidad, porque si estás dedicando a otras cosas parecidas o que no atacan al mismo cliente, o aunque ataquen al mismo cliente, va a venir gente que sí que tenga la misión únicamente en ese segmento de la necesidad del cliente y lo va a acabar haciendo mejor que tú. Como emprendedor también es importante formarte, ya que probablemente sea el camino profesional más complicado que exista. Así que nos dirigimos a EDEM, la Escuela de Emprendedores y Empresarios que nutre y alimenta también todo ese hub de emprendimiento que tienen ahí en Valencia. Hay muchísimas empresas que son miembros y patronos de EDEM, que participan aportando profesores, también participan en la creación de cursos. Por ejemplo, si una gran empresa dice oye, tenemos una necesidad de analistas de datos, nos cuesta mucho encontrarlos en el mercado, pues entonces EDEM analiza si eso tiene sentido, lanzar un programa de este tipo y junto con las empresas lanza los programas. EDEM es una fundación que tiene la misión de formar a empresarios, empleados y directivos. Está fundada por la Asociación Valenciana de Empresarios con el objetivo de tener una escuela de negocios de alto nivel aquí en la Comunidad Valenciana. Y los enfoques que tiene EDEM es que es formación eminentemente práctica, los profesores son directivos y empresarios y se intenta fomentar mucho que los alumnos, mientras que realizan sus estudios, también hagan prácticas en empresas.